de la calle de la calzada Raúl Aguilar Batres. Baby, tú hacía referencia a motoristas involucrados esta mañana que han sido noticia. Más de diez motoristas han derrapado en la ruta esta de la treinta y ocho calle de la calzada Raúl Aguilar Batres. Otro motorista atropellado en la salida BAS, kilómetro diecinueve punto cinco. Y ahora nos vamos hasta otro punto en el área de Misco, donde también se ve involucrado otro motorista. Solo que en esta ocasión la historia el desenlace es fatal porque el motorista muere en el punto tras ser atropellado. Noticias del Sur nos van a conocer de un motorista que fallece, muere al ser atropellado en el Boulevard Sacoj Grande y 70 calle zona seis de Misco. Aquí tenemos la imagen justo de cómo quedó el accidente, qué fue lo que sucedió al momento de ser atropellado este motorista en el Boulevard Sacoj Grande y 70 calle zona seis de Misco. La unidad de los bomberos municipales se encuentra en el lugar en espera del Ministerio Público para que empiece pues todo el protocolo que se realiza en este tipo de situación. Hasta este momento, según la información preliminar que se tiene, quien lo atropella se da a la fuga. Es la información que se tiene y pues tendrá que revisar si hay cámaras, si hay testigos, alguien que pudo haber visto lo sucedido. Podemos ver cómo queda el cuerpo tendido a un costado de la banqueta al momento de ser atropellado. Cae hasta el otro extremo, varios metros de la moto y la moto por la, por supuesto, la parte delantera y pues toda destruida cuando se presume que este hombre, esta persona se dirigía a sus actividades, a su trabajo. Llama la atención que el casco de este hombre o de este motorista está a un costado, no lo tenía puesto y esta es una de las advertencias que han hecho siempre las autoridades. En muchas ocasiones los motoristas, porque van a hacer algo cerca o están por salir de su casa, no se ponen el casco como debe ser, lo llevan en la moto, en la mano o lo llevan en un espacio de la moto. Al final de cuentas, el casco es para utilizarse como debe ser, no utilizarse en el brazo o en el codo. Aquí tenemos pues la imagen, vea usted dónde quedó el casco a un costado y las autoridades hacen mucha referencia a ese punto, porque usted puede observar en la calle, solamente observe a los motoristas que van en los alrededores, muchas ocasiones llevan el casco en el codo o lo llevan amarrado en la parte de atrás o lo llevan en la mochila y no lo llevan puesto. Al parecer, el no llevar el casco puesto como debe ser, le costó la vida a este hombre.